Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide fervor ¿Cómo es el culpable que este amor se acabara? Hoy sé que destruyó toda mi vida Hoy sé que lastimó mi corazón como este mal Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores Por tu nombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste el culpable que este amor se acabara Fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Mi maleta está afuera Mi maleta está afuera Mi maleta está afuera Mi maleta está afuera Tú fuiste culpable que este amor se acabara Fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora Por tu nombre no me implores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no llora Por tu nombre no llora Gracias.